Beneficios y propiedades de frutas y vegetales Hola, ¿qué tal? Les saluda Jessy Picón y hoy les hablaremos del Camu Camu. El Camu Camu es un arbusto nativo de la Amazonía peruana y puede llegar a medir de 4 a 8 metros de altura. Su fruto es ovalado de superficie lisa y brillante, de color oscuro, pasando a marrón oscuro hasta negro. Propiedades y beneficios del Camu Camu Los frutos de esta planta contienen una excepcional concentración de ácido ascórbico, vitamina C, casi mil veces más que la pulpa de la naranja. Promueve la energía y la vitalidad de las personas con disfunción crónica y inmunológica. Se emplea en la fabricación de néctar, jugos, mermeladas, entre otros. Soy Jessy Picón para Nuestras Riquezas. Vamos a la pista.